Hola, ¿qué tal? Aquí Romualphons de RomuTV. Bienvenidos al RomuTV número 42. Y voy a hablar rápido porque si no este vídeo va a durar la tira y más, ¿vale? 77 formas para aumentar el tráfico en tu blog. ¡Vamos! 1. Crea cosas diferentes, ¿vale? Si haces algo diferente que el resto, muy posiblemente atraigas la atención. Si haces lo mismo que todo el mundo, no destacas. Y si no destacas, ¿por qué te van a encontrar a ti cuando hay 50.000 personas haciendo lo mismo? Haz algo diferente, ¿vale? Yo hice las MVNs que tienen algo muy parecido al resto de las redes de blogs, pero se diferencian en algunas cosas. Haz algo diferente, haz algo diferente. ¡Tos! Ponle nombre a las cosas, ¿vale? Y esto, mira, para seguir el punto de antes, yo creé esas MVNs y las llame MVNs cuando las podría haber llamado blogs que se autoposicionan, que no sé qué, no sé cuántos. Pero si les pones un nombre diferente al resto, algo nuevo, ¿vale? Siempre que alguien hable de eso, estarán hablando de algo que va asociado a tu marca. Y eso tiene mogollón de repercusión y te permite hacer muchas cosas. Y lo hago continuamente. Y lo hacen muchos marqueteros porque es algo inteligente de hacer, ¿vale? Que si MVNs, que si TSAs, que si interlinken en cadena, que si palabras clave de oportunidad, que si palabras clave derivadas. Todo esto son ponerle nombres a cosas y eso tiene mucha fuerza. Y luego eso lo puedes utilizar con Google Alerts para ver cuando alguien te nombra y no te pone un enlace. Pero eso para otra lista, ¿vale? De cómo obtener enlaces. ¡Punto 3! Muestra números. Importantísimo. Dar números atrae a la gente, da veracidad a lo que estás contando. Fijaos lo que pasó con Pat Flynn. Pat Flynn lo petó cuando empezó a hacer el monthly passive income. Que, por cierto, tenemos que publicar la entrevista que tenemos con él, pero no está publicada todavía, así que no puedo hacer así. ¿Vale? Pero digamos que Pat Flynn, de donde recibe más tráfico todavía hoy en día, es con su monthly report income. ¿Vale? Porque a la gente nos gusta ver los números, nos gusta ver, hostia, este tío realmente está ganando 100.000 euros o dólares al mes. ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Igual que lo ha hecho él, lo hace mucha otra gente. Aquí en España hay gente que lo está haciendo. En Estados Unidos y en Londra hay mucha gente... ¿Cómo se llama este...? Matthew Woodward también lo está haciendo. Otro caso sonado de monthly report. Básicamente, y muchos cuando lanzan un curso dicen, toma, mira, hemos hecho tanto dinero. Y todos, ¡wala! Ya te pilla la atención, ¿vale? Así que muestra números si tienes algo que mostrar, aunque sean pequeños, ¿vale? Porque da veracidad y mola un montón. Y engancha. ¡Cuatro! Pon muchos enlaces salientes a tus artículos, ¿vale? Y aunque parezca una tontería, y esto tiene que ver con lo que expliqué en este asco de que todos los enlaces salientes en tu follow, ¿vale? Pon muchos enlaces salientes. Esto lo demuestra el Karma 2.0, pero es que además se puede modificar de forma activa. Si pones muchos enlaces salientes, mirad el artículo sobre este vídeo que estoy haciendo, que lo podéis ver en la descripción. Tiene 60, 70 enlaces salientes a blogs del mismo nicho que yo y los pongo tan tranquilo y tan feliz. ¿Por qué? Porque eso luego te permite adquirir muchos enlaces entrantes también. Cuando hablas de otra persona, habitualmente te hacen un chat social o, mira, les caes bien y te ponen un enlace más adelante. O activamente puedes mandarle esto un email y decirle, mira, te he mencionado aquí, que lo sepas. No te pido un enlace, pero que lo sepas. Y a lo mejor te pone el enlace. Es decir, pon muchos enlaces salientes y de esta forma conseguirás atraer más enlaces y seguramente más shares y más tráfico, que es lo que importa. 5. Pon casos y ejemplos reales, no solamente de números, sino del producto en sí, ¿vale? Volvemos a la MBN. La MBN funciona muy bien. ¿Por qué? Porque di números, sí. Porque era algo nuevo, sí. Porque le puse un nombre, sí. Pero también porque era un caso real. Se podía visitar. Ahí estaba. Y esto, lo mismo está pasando con una receta, que lo estáis visitando todos. Mira, aprovecho y le pones un enlace. Lo mismo con el tesea de calaveras, que también funciona bien. Poner ejemplos reales, que la gente pueda ver, que la gente pueda visitar, que vean que es cierto. Eso vuelve a dar veracidad. Eso hace que la gente se enganche un poquito a lo tuyo, si vas mostrando eso de forma paulatina, ¿vale? Ejemplos reales hará que también destaques más. Así que poned ejemplos reales. 6. Busca y captura influencers de tu mismo nicho a los que les pueda parecer interesante sobre lo que estás escribiendo, hablando o haciendo vídeos, ¿vale? Y coméntaselo. Mira, he visto que hablaste o que hiciste un share sobre esta temática que yo, que alguien habló. Pues mira, yo he hecho algo parecido. A ver qué te parece. ¿Me podías dar tu opinión? Y si les gusta, seguramente te lleves un share. Y los shares llegan a más gente. Y si son influencers, tío, va a llegar a mucha gente. Y si llega a mucha gente, seguramente tú también ganes unos cuantos seguidores, followers o lo que sea. Y además tráfico. Y si dentro de tu blog, que los acabas de traer, tienes esos contenidos nuevos, que tienen nombre, que muestran datos reales, que muestran ejemplos reales y todo lo que hemos hablado en los números de antes, los capturas. Punto número 7. Publica más a menudo. Y ya sé que hay muchos marketeros que dicen que es mejor publicar poco bueno y luego darle amplificación que publicar mucho. Pero yo digo, es mejor publicar mucho y darle exposición. Así que publica mucho. Y si ha demostrado en muchos casos, y yo lo estoy viendo también en mi canal de YouTube, que si publicas de forma periódica y si puede ser a diario, consigues que el tráfico aumente. De verdad, hay casos, hay casos que lo demuestran, lo podéis ver en el artículo de aquí, ¿vale? Sí. Punto 8. Optimiza las palabras claves de oportunidad, ¿vale? Podéis ver este vídeo de las palabras clave de oportunidad. Es una forma muy fácil de aumentar el tráfico orgánico porque estás yendo a favor de Google. Google te está llamando a tu puerta y te está diciendo, tus contenidos me parece que son relevantes para estas palabras clave de oportunidad que no estabas intentando posicionarte por ellas. Pero ahí están, en la posición 11, 12, 13, 14. Tío, encuéntralas, amplificalas, ya sea con menciones dentro del texto, ya sea con las metas, ya sea con el interlinken o ya sea con enlaces externos, ¿vale? Con SEO on page. Amplificalas, que suban rápido, que aumenten el tráfico. Así que ya lo sabéis, palabras clave de oportunidad. Punto número 9. Crea contenidos de palabras clave derivadas. Y esto también es mío y lo podéis ver en este vídeo. Joder, la de interlinken que va a tener este vídeo flipa porque vamos por el 9 y ahí he puesto 8 vídeos. Es muy importante cuando tenéis un contenido posicionado para una palabra clave, encontrar palabras clave derivadas. Porque esas palabras claves con muy poco esfuerzo se te van a posicionar, ¿vale? Viendo lo que expliqué en el vídeo. Y te van a aumentar el tráfico de ese posible artículo, ¿vale? Que si te está dando un tráfico a lo mejor lo aumentas el 20%, 50%, 100%, 200%. Depende de la cantidad de palabras clave derivadas que encuentres y que tengan sentido para el usuario. Cuidado con el keyword stuffing. Es muy diferente. No son palabras clave sinónimas, son derivadas. Y aquí lo explico. Punto número 10. Vuelve a ser mío. Interlinking en cadena. El interlinking en cadena, ya sea una web tipo TCA o ya sea una web que tiene nichos verticales, va muy de p***a padre, tío, para conseguir que esos artículos suben en los rankings, ¿vale? Además te permite controlar un poquito el interlinking con esas palabras clave de oportunidad que he hablado en el punto 8, 9, no lo sé, ¿vale? Así que crea interlinking en cadena, encuentra tus verticales o si no, segmentalas, ¿vale? Crea verticales dentro de tu tienda, verticales dentro de tu blog, crear como diferentes ramas que van hacia abajo, diferentes verticales y créales ese interlinking que va de p***a padre. Punto número 11. Utiliza las listas de tus suscriptores. Y lo primero que tendría que decir aquí es que tenéis que hacer una lista de suscriptores y no lo estáis haciendo, caca para vosotros, porque es algo súper importante, así que de seguida, mierda de seguida, enseguida, lo he rectificado yo solo, casi lo tengo ya, ¿vale? Enseguida es por el catalán. Enseguida deberíais estar creando esa capturación de ahí de leads, de suscriptores, de alguna forma original, ¿vale? No pongáis muchas pop-ups que dan mucho por el culo. Pero, aunque luego hay un punto aquí que digo que las utilicéis. Así que me estoy contradiciendo, pero da igual, yo no las utilizo, ¿vale? Porque me dan palo, pero funcionan. Así que, sea como sea, obtener suscriptores. Y yo tengo casos reales míos en que una web estaba generando bastante dinero en AdSense, empecé a mandar newsletters semanales y el tráfico y el dinero se duplicó, ¿vale? Y dije, joder, qué importante es esto, lo voy a trabajar más. Y ahora hacemos email marketing en mis proyectos, que te cagas. ¿Ya lo habéis visto en una receta? Aquí también, que empecé a hacerlo antes de hacer toda la fusión, ¿vale? Así que, utilizar las listas de suscriptores, no hagáis spam, aportarles valor, ¿vale? Darles algo y hacer que visiten vuestra página web. Y eso, eso es muy bueno por muchas cosas, ¿vale? Porque esa gente va a navegar por vuestra web y si lo estáis lanzando hacia una página que tiene palabras clave derivadas, como he dicho antes, eso va a hacer que naveguen por ahí, va a ayudar que esas palabras clave derivadas se posicionen. ¡Todo está interconectado! ¿Lo veis? ¡Hacerlo todo! ¡12! Hacer guest blogging, ¿vale? Ya sé que Google dijo, me voy a cargar el guest blogging que estáis spameando como cabrones y tenía razón, pero un guest blogging no lo puede penalizar nadie, se está bien hecho. Si estás aportando valor a alguien, si estás dentro de la temática que toca, si lo que estás diciendo es bueno, haz guest blogging. Y haz guest blogging en sitios en los que te pueda aportar a ti buenos seguidores, ¿vale? En el blog de Dean se está haciendo mucho, Dean publica un montón... Dean tiene una cantidad de contenido de 4.000 y 5.000 palabras que le está escribiendo a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dedica tanto tiempo? Joder, porque Dean lo visita a mucha gente y así consigues mucha exposición, ¿vale? A mí mismo me pasó sin buscarlo, yo no lo busqué con Alex Navarro en Viver de la Red, con lo de las MVNs, así que haz guest blogging porque es bueno. No hace falta que hagas mucho, no lo hagas por los enlaces, que está bien los enlaces, pero hazlo sobre todo para conseguir tráfico, tráfico fiel de tu nicho. No te vayas a hablar ahí con 50.000 personas que no tienen nada que ver con lo que tú haces, ¿vale? Piensa qué es lo que necesita tu lector y vete a webs que tengan más lectores que tú de esa misma temática y publica algo bueno o algo diferente o algo con un nombre original o todo lo que he dicho antes, ¿vale? ¡13! Comenta en otros blogs. Ya. Eso es como un poco, ¿eh? ¿Tengo que comentar en la de un follow? Sí que sirve. Vete a blogs que tengan mucho tráfico y deja comentarios. Y cuanto más arriba lo dejes, mejor. Más clics te van a dar. Y si puedes hablar de algo que tenga que ver con tu web, que has hecho aquí un artículo que también ayuda al contenido de lo que estás hablando, que es relevante, la gente va a clicar ahí. Y si es un blog que tiene mucho tráfico y lo haces de forma constante y lo haces en muchos sitios, ¿vale? Vas a traer tráfico referal. Te lo digo yo y te lo dice mucha gente. Ahí tienes en el texto, he puesto creo un ejemplo, ¿vale? Así que deja comentarios que aporten valor. No spames. Léete el artículo, léete el artículo, ¿vale? Deja algo ahí que aporte valor. Deja algún enlace hacia tu web si puedes. Y ahí tienes tráfico referal. Y si lo haces de forma continuada, vas absorbiendo tráfico. Y todo esto que os estoy diciendo, yo lo he probado. Así que sé que funciona, ¿vale? Hacedlo. Punto catorce. Crea contenidos con rondas de expertos. Y esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer en un podcast, se puede hacer en un post, se puede hacer en un vídeo. Y siempre funciona, ¿vale? Contacta con expertos y pregúntales qué harían ellos y cómo solucionarías estos. Y como son gente que lo sigue mucha gente, porque son expertos, son influencers. Busca influencers, busca expertos, como he dicho antes. Y que todos digan algo diferente es como que haces un post de putísima madre. Porque gente que sabe de lo que está hablando, está dando ideas válidas. Esa gente seguramente la haga retweet o lo haga un share o te ganes un enlace. Y además aporta mucho valor. Tienen mucha amplificación. Hay muchos casos de éxito creando rondas de expertos. Da trabajo. Pero nadie dijo que esto fuera fácil. Toca trabajar, ¿vale? Punto número 15. Realiza casos de estudio de éxito de otros influencers, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Si un influencer tiene influencia delante de mucha gente y tú creas un contenido diciendo mira qué bien lo ha hecho este tío y de alguna forma ese tío se entera, le pones ahí en su hashtag o le haces una mención o le mandas un email o lo que sea. Este tío dirá, joder, mira a este tío cómo se le ha currado. Ha estudiado algo que hizo yo. Hostia, qué bien quedo. Qué guay. Toma retweet. Y como soy un experto y soy un influencer, mucha de la gente que me sigue, que es justamente gente que está interesada en tu sector, lo va a recibir, lo va a visitar y va a decir, hostia, qué contenido más guay. Y mira, tiene otros contenidos originales. Y mira, le pone nombre a las cosas. Mira, me suscribo. Mira, me torrrr toda la serendipia de antes. Hazlo. 16. Ser un pelota, pero no pasarse, ¿vale? Y vuelvo a hablar de los influencers. Y ya sé que me estoy pasando con los influencers, pero es que son un puto filón, tío. Así que imaginaros, por ejemplo, que hagáis, busquéis una persona que sea muy influyente y muy activa dentro de las redes sociales, como Risto Mejide. Y hagáis un artículo en... Os explico por qué Risto Mejide lo peta en las ventas de sus libros desde un punto de vista del marketing online, ¿vale? Y esto, de alguna forma, le hacéis una mención a Risto. Y Risto le hace un retweet a eso. ¡Joder! Con los 3 o 5 o 10 millones que tiene de suscriptores, de followers o lo que sea, ¿vale? Lo petáis. Estáis haciendo un contenido utilizando... Que tiene sentido para vuestra audiencia y estáis poniendo como ejemplo a un tío que tiene mucho alcance en las redes sociales y eso os va a traer mucho tráfico. Ser pelota funciona. Jugar con la vanidad... Funciona. A todos nos encanta que hablen bien de nosotros, ¿vale? Así que es algo parecido al de antes, pero en vez de un proyecto, hablando de algo de esa persona. Ser pelota está bien, pero no te pases, tío. Punto 17. Trabaja tu marca personal. No hay nada mejor que tener una marca personal potente dentro de un sector para ser reconocido y que para que cualquier cosa que tú crees o publiques tenga muchísimo más alcance, ¿vale? No es algo fácil de conseguir, pero si tienes algo interesante que decir, irás consiguiendo esa atención que hará que sea reconocido como una persona a la que hay que escuchar, ¿vale? Y esto... Mira, yo he hablado con mucho... con gente que ya es referente en su sector. Cuando estuve en Estados Unidos, ¿sabes? Que he estado con Neil Patel, con Ramfiskin... Toda esta gente, cuando he estado hablando con ellos, todos me han dicho que el mayor retorno que han tenido es la inversión que han hecho en su marca personal, ¿vale? El ROI más alto siempre está en la marca personal. Porque no es... Es difícil de medir, ¿vale? Pero también es que tiene mucha serendipia. El ser reconocido hará... Hará que muchos clientes vengan hacia ti, hará que la gente hable de ti, hará que lo que digas tenga más peso. Así que no me quiero liar más, que esto da para otro vídeo, ¿vale? Pero trabaja tu marca personal. ¡18! Crea tutoriales y guías del uso, ¿vale? Y puedes crear tutoriales y guías de todo, tío. De cómo utilizar esta pequeña herramienta, de cómo conseguir eso, de cómo hacer que esta planta crezca más rápido. En cualquier sector puedes crear guías. Y crear guías es bueno. Hay que ir con cuidado. Eso no quiere decir que tengas que crear las guías, en plan la triogésima guía de cómo utilizar el SEMRAS, porque es que eso lo ha hecho todo el mundo. Y hay guías muy buenas por ahí, ¿vale? Recordar los primeros puntos que dije, hay que ser original. Pero sí que puedes encontrar guías mucho más segmentadas, mucho más precisas, o guías que no haya hecho nadie, con lo que tendrás menos competencia, ¿vale? Y estarás ayudando a gente que tendrá un problema. Si creas guías, estás solucionando problemas. Y eso crea comunidad. Eso hace que la gente te venga a ver, ¿vale? Cuando te publiques otra cosa. Y también consigues que si esa gente tiene ese problema, seguramente ellos conocen a gente que tienen el mismo problema. ¡Uy! Y es muy posible que lo compartan, ¿vale? Y que eso puede llegar a traerte mucho tráfico indirecto. Así que crear guías funciona. No me quiero seguir enrollando. Diecinueve. Crea contenido específico para cada grupo de gente, ¿vale? Y esto tiene que ver con lo de las guías de antes también. Si eres capaz de detectar pequeños segmentos dentro de tu público objetivo, podrás crear contenidos que conecten mucho más con el público, ¿vale? Si os dais cuenta, yo no paro de decir tacos y que si me cago en la hostia o esto es la leche. ¿Por qué? Porque yo sé que mucha de la gente de este sector del marketing es gente joven, gente que va un poco en contra de lo establecido y que le da igual que yo diga mierda o caca o pedo o puta leche, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tu público es como mucho más señorial, coño, no utilices eso porque no va a funcionar muy bien, ¿sabes? También te permite crear diferentes canales. Por ejemplo, a mí me está funcionando muy bien YouTube. ¿Por qué? Pues porque a la gente, a mi público objetivo, le interesa también ver ese tipo de vídeos o porque a lo mejor hay poca competencia y fui el primero aquí que hizo esto, ¿vale? La idea es ser capaz de segmentar y crear pequeños contenidos que sean muy de fácil digestión para ese público objetivo, ¿vale? Y eso hará que la competencia sea menor y eso hará que la conversión sea mayor, ¿ok? ¡Veinte! Realiza entrevistas a influencers. Y esto es la puta bomba, ¿vale? Yo no digo que sea fácil llegar a influencers, pero sí que puedes crearte ahí como tu estrategia para ir subiendo de niveles de influencers. Puedes empezar contactando con influencers pequeñitos que tengan cierto público objetivo que a ti te interese y que sean de fácil acceso, ¿vale? Y haces cuatro o cinco entrevistas a esa gente. Cuando ya te hayas hecho cuatro o cinco entrevistas interesantes, puedes subir un poquito de nivel. Cuando tengas un poquito, puedes subir un poquito más de nivel. Y al final, llegarás a contactar con gente o a entrevistar a gente que tiene cosas que son de primera línea y eso tiene muchas ventajas, ¿vale? Primero, tienen cosas interesantes que decir. ¿Vas a crear un contenido bueno? Cúrrate las preguntas. Pregúntale cosas que otra gente no pueda responder con seguridad, ¿vale? Porque de esta forma tendrás contenido que muy poca gente tiene. Segunda ventaja que tiene esto, asociación de marca, tío. El hecho de que la gente te vea al lado de una persona que está considerada un influencer grande, quieras que no, de alguna forma sube un poquito tu estatus como influencer también, ¿vale? Y tercero, ¿cuál es lo tercero? Joder, pues evidentemente lo tercero bueno que tiene un influencer es que si haces una buena entrevista, ¿vale? Tienes muchas posibilidades que le dé al share o que te meta un link o que hable de ti o lo que sea que eso, por supuesto, al ser un influencer te va a hacer que te llegue mucho tráfico referal, ¿vale? A través de redes sociales o de donde sea. ¿Ok? Fácil, yo lo he hecho y os digo que funciona. ¡Veinte y uno! Usa los foros. Utilizando las footprints de Google puedes encontrar muchos foros de la misma temática de tu web y si aportas valor respondiendo preguntas que la gente hace y que tú has respondido en tu blog de forma guay conseguirás que la gente te descubra vaya a tu web y aunque parezca una estupidez que da mucho trabajo no lo es tanto. Hay bastante gente que lo ha utilizado y funciona bien, bien. Por ejemplo, Matthew Woodward lo explica que fue una de las técnicas de guerrilla que hizo él al principio para que su blog fuera conocido. Aria lo conoce todo Cristo, ¿vale? Y una de las estrategias que hizo y lo explica en su post de cómo he hecho yo que mi blog lo visite tanta gente que lo tiene ahí en Sticky que tiene 4.000 millones de trillones de comentarios utilizó esa técnica. Buscas con las footprints de Google foros en los que hayan puedes filtrar por fecha, ¿vale? Es decir, conversaciones actuales donde la gente tenga engagement y esté diciendo pues mira, puedes hacer esto o yo he visto lo otro o he visto aquí y tú pones pues mira, a mí lo que me ha funcionado muy bien es esto o mira, en este blog explico cómo se puede hacer tal y que eso cuando cliquen aporte valor con un enlace directo a CDI, ¿vale? Tendréis que hacerlo de forma que realmente aporte valor os banearán en el foro pero es una buena estrategia. ¡22! Hacer concursos o convenciones. Yo me acuerdo cuando todavía no me dedicaba a esto del marketing online que estaba en el salón del manga y estas cosas hice una convención de bloggers que fue tan sencillo como enviar a yo que sé a 50 blogs que tenían que ver con anime o manga oye, mira vamos a hacer la blogger con quieres estar ahí quieres participar quieres hablar quieres no sé qué tendrás entrada gratis cualquier cosa cualquier cosa que no te requiera un gasto o que a ellos les pueda servir para participar en algo que les puede interesar es la hostia yo conseguí solo con la blogger con claro, es que son blogs es gente que primero estás creando un evento para ellos y segundo los estás invitando y se dedican a publicar en su blog ¿cómo coño no van a hablar de ti? o de tu iniciativa o de la blogger con organizada por nacoco.com de ahí te sacas enlaces de ahí te sacas enlaces que tengan que ver con tu sector ser creativos podéis hacer yo que sé SEO.com no sé si existe pero el nombre mola podéis hacer lo que os dé la gana podéis yo que sé yo lo hice y no sabéis nada aquí ahí necesitan siempre eventos pues mira quiero hacer un evento de marketing sobre te buscas una historia te lleva a trabajo pero eso te puede traer 40-50 enlaces y lo digo por experiencia y enlaces reales ¿vale? además exposición de marca además van a escribir sobre ti es bueno hacerlo 22 ah no 23 cross promotion o lo que también se puede llamar como amigo building ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que vas a un blog que sea de tu temática estableces cierta relación os podéis hacer amigos hacer unas birras le puedes mandar un email lo puedes hacer lo que quieras ¿vale? pero contactas con él y a veces es tan fácil como enviar un email ¿vale? y decirle oye me ha gustado mucho este post que has hecho sobre esto mire yo escribí lo mismo y pensamos igual es fácil realmente es fácil ¿vale? y solo con eso conseguirás abrirás una puerta para muchas colaboraciones una de ellas puede ser justamente esta mira yo hablo de ti tú hablas de mí somos del mismo sector yo consigo esto lo hacen mucho los youtubers son listos ¿vale? un youtuber que tenga 3 millones de suscriptores otro que tenga 1.5 millones lo hacen juntos uno ganará 200.000 el otro ganará 60.000 los dos ganan no estás jodiendo nada a nadie en realidad esta cultura es de sumar 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 así que venga cross promotion y amigo building ¿vale? Facebook Ads ¿y por qué hablo de un PPC de pagar para conseguir tráfico? porque opino que Facebook Ads está muy poco explotado para los beneficios que aporta ¿vale? no miento porque lo he experimentado que con un euro al día podés conseguir más de mil visitas un euro al día mil visitas 30 euros 30.000 visitas a tu blog eso es tráfico es tráfico que viene de social pero es tráfico que te lo gastas comiendo dos días en el McDonald's ¿vale? así que es una forma muy buena todavía no está explotada tiene muchísimo mejor ROI que las demás plataformas de PPC sobre todo en el sector del marketing online en el que estamos nosotros también funciona para otros sectores ¿vale? de las recetas amigo funciona te lo digo yo de todas formas invirtiendo muy poquito menos tiempo y que seguramente es menos dinero que ese café que te vas a tomar por la mañana tienes mil personas que te van a visitar ¿vale la pena o no? Facebook Ads probadlo ¡24! ¡Ah no! ¡25! infografías me dan mucho palo me dan mucha pereza yo no las hago pero realmente funcionan y no solo funcionan a la hora de captar tráfico funcionan a la hora de conseguir enlaces y SEO también ¿vale? las infografías dan trabajo personalmente yo prefiero otras cosas ¿vale? lo de las convenciones lo de las quedadas lo de los crear cosas nuevas el guest post hay muchas que me gustan más pero las infografías no van conmigo pero funcionan a mucha gente le funcionan así que las añado ¿vale? haz una buena infografía haz un post y luego añádele una infografía que de alguna forma muy visual resuma lo que tú quieres y si encima es original y si encima trata de algo nuevo o de algo que puede aportar valor al usuario puedes apoyar una guía con una infografía en plan paso uno paso dos paso tres paso cuatro paso tres además hay muchas herramientas ahí que ayudan a hacer infografías bonitas fáciles ¿vale? y gratuitas además hay algunas ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no probarlo? vamos a probarlo todo así que las infografías ok aunque yo no las hago ¡26! publica tus slideshares o presentaciones ¿vale? y hazlas públicas a todo el mundo esto cada vez se utiliza más y está muy bien hecho la hace Rand Fishkin aquí en España lo está haciendo muy bien Natsir Turrado que se curra bastante sus presentaciones ¿vale? y las tiene creo que la tiene en Twitter fija y tiene un montón de shares que flipas ¿por qué? es un contenido de calidad que puede estar en tu blog lo puede estar en tu blog pero lo puedes poner en otra plataforma que te permita pues eso ir pasando imágenes o lo puedes poner en otra plataforma y luego ponerlo en tu blog puedes hacer muchas combinaciones ¿vale? pero coger ese contenido que ya has hecho para alguna exposición para alguna ponencia para algún curso y abrirlo al mundo que sea tan fácil como clic clic interesante 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 conseguirá que fidelices gente fidelizar que fidelices gente que estés consiguiendo tráfico orgánico que estés atrayendo nueva gente a través de las redes sociales así que publica tus presentaciones que va guay 27 grupos de Facebook utiliza los grupos de Facebook esta es como la versión barata low cost de lo de paga Facebook Ads ¿vale? yendo a los grupos de Facebook o creando grupos de Facebook que aporten valor y si consigues crear una comunidad te puede entrar una de tráfico orgánico social que flipas ¿vale? hay muchos casos de éxito con esto así que busca grupos ¿vale? crea grupos darles vidilla crea micro contenidos de valor dentro de esa plataforma cuela los enlaces hacia tu blog y ya verás como empieza a entrarte gente ¿vale? porque son grupos habitualmente los de Facebook muy activos donde la gente siempre está buscando cosas además les aparece en su feed grupos de Facebook buenos 28 pide que te entrevisten es como la versión de tu entrevista a alguien pero que me lo hagan a mí ¿vale? y aunque parezca que no funciona funciona tío el hecho de que tú estés creando contenido puedas aportar algo y todo esto va en consonancia con lo de crea algo diferente o sea original respecto a los demás o ponle nombre a las cosas si consigues que la gente te entreviste ¿vale? estás ganando exposición y tampoco es tan complicado el hecho de enviar unos cuantos emails y decirle hola mira que estoy haciendo esto y creo que le podría aportar valor a tu comunidad porque he hecho esto tal 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 no es tan complicado o incluso puedes hacer cross promotions yo te entrevisto o tú me entrevistas son muchas cosas pero el hecho de que te entrevisten conseguirás primero llegar a la audiencia del medio en el que te están entrevistando ¿vale? podrás demostrar que sabes de lo que estás hablando yo lo he hecho bastante esto y además podrás aportar valor al otro blog le estarás creando un contenido útil interesante y encima estarás trabajando tu marca personal que es otro de los puntos que hemos hablado antes ¿vale? así que pedir que te entrevisten es bueno ¿vale? sí que es cierto que primero tienes que tener un trabajo anterior de haber creado contenidos o tener un buen blog o tener unas buenas redes sociales seguidores fans canal de youtube algo ¿vale? pero por supuesto si quieres tráfico más vale que crees ese algo porque si no tienes ese algo tampoco vas a conseguir mucho ¿vale? así que crea algo y luego consigue que te entrevisten no vayas a por gente súper conocida no vayas a por esos influencers no vayas a un tío ahí diciendo entrevístame ¿vale? porque no te van a entrevistar pero vete por los pequeñitos ¿sabes? y cuando tengas 15 entrevistas a lo mejor ya puedes ir a por un medianito que dirá hostia si lo han entrevistado 15 personas este tío será porque dice cosas interesantes además por favor di cosas interesantes al final se resume en esto tienes que tener algo que decir o que aportar porque si no por mucho que te esfuerces tampoco vas a conseguir mucho ¿vale? así que vete a hacer pequeñas entrevistas o mira yo te entrevisto tú me entrevistas y cuando tengas 10-15 vete a un nivel superior y luego a un nivel superior y a lo mejor no te das cuenta y estás dando tu primera ponencia o keynote ¿vale? así que sí el que no pide el que no llora no mama que dicen por ahí ¿vale? así que pide que te entrevisten y cuando lo hagan aporta valor 29 aprovechate de las trends o de las modas o de los eventos o de los trending topics o de lo que coño esté pasando a un gran hermano o operación triunfo o todas estas mierdas ¿vale? ¿por qué? porque puedes aportar valor a tu comunidad y darle ese extra plus de share y habilidad porque mucha gente le va a dar al share seguro si es interesante podéis crear un contenido en plan lo que podemos aprender del marketing online de la final de Champions o las técnicas que utilizó Obama técnicas en social media que utilizó Obama para ganar las elecciones cosas así pero que tengan que ver con la actualidad ¿vale? porque creando ese tipo de contenidos además de aportar valor al usuario tienen bastante de clickbait y además son muy shareables ¿vale? si es algo que la gente está ahí posiblemente le llegue a gente que no sea de tu sector pero digo hostia que interesante Obama hizo todo esto hostia el Barça o el Madrid está haciendo esto para tener más exposición le voy a dar a share porque a este tío le puede interesar mira lo que hace tu equipo es famoso por esto le estás aportando un extra a tu contenido aprovechar las trends para amplificar el alcance de tus artículos dentro de tu sector está de puta madre y alguien que lo hace muy bien eso es E-How por ejemplo E-How crea contenidos que tienen que yo que sé do it yourself bla 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 para Halloween ¿cómo hacerte de Halloween? porque se acerca a Halloween o como no sé qué no sé cuántos de yo que sé pues al debate de Estados Unidos o no sé qué de la final del Champions todo esto lo hace muy bien es darle una capa extra ¿vale? de viralidad o de potencialidad de atracción de tráfico a tus contenidos muy muy interesante utilizáis Google Trends ¿vale? o cualquier herramienta de estas que existen por ahí para te vas a Twitter y miras de lo que está hablando la gente y es bastante más sencillo y por ahí puede salir algún viralito sin esperarlo ¿vale? como bueno pues el que viene ahora la nueva temporada de Walking Dead como dice ahí ¿cómo hacer un viral en 30 minutos? cosas así hay en 15 minutos cosas así aprovechadlas están ahí para vosotros tío a darle a Coco 30 sé extremo ¿vale? no te quedes en el centro en el centro es donde está todo el mundo vete hacia los extremos ¿vale? sé extremo tío eso no quiere decir que seas un gilipollas aunque puede serlo pero vete hacia los extremos porque crear polémica hace que destaques siempre crea polémica en algo que vaya en consonancia con lo que tú eres ¿vale? no crees polémica por crear porque entonces eres un fantoche y un pintamonas ¿vale? pero si tienes algo que decir dilo claro y dilo sin miedo tío el primer vídeo que hice yo es los packs de SEO me parecen una mierda y recibí hostias por todos los lados pero ¿sabéis qué? opino que los packs de SEO son una mierda entonces ¿por qué no lo voy a decir así? lo digo con toda la naturalidad del mundo y eso es un poco extremo ¿vale? podría decir bueno los packs de SEO no me parecen bien del todo yo creo que serían mejor así pero ¿a quién le interesa eso tío? si tú piensas que los packs de SEO son una mierda y lo he dicho cuatro veces en este vídeo toma hate pues dilo tío dilo dilo sé cómo eres sé 100% cómo eres no crees algo nuevo sé cómo eres tú pero al 200% ¿vale? no te preocupes de lo que puede pensar este o el otro porque al final no puedes contentar a todos no vas a gustar a todo el mundo ¿vale? al menos a la gente que es tu público objetivo sea auténtico sé claro sé directo y di lo que piensas ¿vale? sin tapujos extremo vete a los extremos tío ¿vale? eso no quiere decir que busques guerra pero di lo que piensas sin tapujos 31 cúrrate listados de los mejores post sobre de enero los mejores post sobre de no sé cuántos es como una versión diferente de pedirle a yo que sé a los influencers que te den su opinión sobre algo ¿vale? pero con mucho menos trabajo porque aquí ellos no tienen que hacer nada sencillamente búscate unos cuantos post que tengan que ver con alguna temática durante un mes en concreto de gente que tiene muchos seguidores haz un listado de estos son los mejores post de link building o de marketing online o no sé qué no sé cuántos de este mes ¿vale? y ponles un enlace y habla bien de ellos y toda la historia esta que todos todos sabemos y luego taggealos en Facebook taggealos en Twitter y toda la pesca ¿por qué? porque primero estás jugando con la vanidad de la gente estás diciendo algo bueno estás aportando valor a la gente que te lee porque son gente que seguramente ha creado contenidos de calidad pon contenidos de calidad no pongas ahí por ponerlos ¿vale? si haces un post que sean los mejores artículos sobre tal que sean los mejores artículos sobre tal aportas valor gente con influencia te lee y estás hablando bien de ellos seguramente te lleves unos cuantos shares te lo llevas seguro en Twitter te llevas shares seguros ¿vale? yo he hecho este tipo de shares y estarás ganando exposición y tráfico orgánico de una forma muy sana tío hazlo los mejores post de algo lo hace mucha gente no demasiada debería hacerlo más gente porque funciona de puta madre pruébalo y fliparás yo sé post a yo sé blogs que tenía muy pocos post han hecho esto y de golpe o razo su exposición ha hecho jatacunga ¿vale? así que hazlo 32 mira lo que triunfa fuera y tráetelo para tu casa ¿vale? o recupera contenidos o cómetelos digírelos y cágalos de forma diferente pero fuera hay mucho contenido que todavía no está triunfando aquí tú te puedes ir a Estados Unidos y ver qué tipo de post está funcionando mejor o artículo o lo que sea que está funcionando fuera y te lo importas ¿vale? no quiere decir que te lo copies que a veces funciona pero estoy diciendo que aportes algo de valor que mires por qué funciona y que pienses cómo adaptarlo hacia tu público objetivo que seguramente es similar pero no exactamente el mismo esto funciona muy bien y las posibilidades de éxito son muy altas porque ya ha funcionado fuera ¿vale? así que hay muchas formas de encontrar esto puedes utilizar HRF puedes utilizar muchas herramientas ¿vale? Buzzsumo ver qué artículos hay muchas técnicas en plan de coger el sitemap de todos los artículos de este tío pasarlo por aquí para los shows que han tenido pero realmente un HRF te miras un artículo ves los que han tenido más shares sociales por Facebook y ahí tendrás los que la gente más ha compartido hay muchas formas de encontrarlo ¿vale? puedes seguir a unos cuantos y ver qué influencers y ver qué es lo que están publicando y traértelo tú antes que nadie yo que sé si tienes un blog de noticias pues de un sector en particular pues sigue a los pioneros que estén fuera ¿vale? y lo que publiquen lo coges lo lees lo digieres lo adaptas y lo muestras a tu público y ya verás que tendrá una buena acogida ¿vale? son tan sencillas esto que a veces dices ¿por qué no había pensado antes? ¿por qué no lo había pensado antes? es muy sencillo pero es que realmente esto es lo que funciona tío 22 30 y ¿cuántos ya? 33 utilizad Pinterest Pinterest está muy poco explotado lo mismo que he dicho con Facebook Ads pero en vez de con Ads esto es gratis tío podéis crear tablones podéis meter ahí vuestros posts organizaditos y hay muchas temáticas que lo petan en Pinterest tío y aquí en España esto de Pinterest o en general en el mundo hispano Pinterest está poco explotado tiendas tío ¿qué estáis esperando a poner vuestros productos en Pinterest? tío y luego otro día hablaremos de vender directamente en Pinterest pero ahora atraer tráfico a través de Pinterest es gratis es fácil es rápido y flipas lo bien que funcionan algunas temáticas nosotros en recetas estamos así viendo lo que está ocurriendo porque funciona ¿vale? así que utilizad Pinterest estoy seguro que muchos de vosotros no lo habéis usado en vuestra vida Pinterest no está explotado Pinterest es un mundo muy interesante para obtener tráfico ¿vale? así que de cabeza que por 10 minutos que lo probéis tampoco vais a perder nada ¿vale? y a lo mejor os sorprendéis 34 utiliza tweetables y estas cosas de share, share, share ¿vale? con tus frases potentes si haces un artículo interesante y le sumas todo lo que hemos dicho ya que si metes enlaces salientes para influencers que si es una temática nueva que si le has puesto un nombre que si no sé cuántos ya está trayendo tráfico y encima metes esas cajitas ¿vale? en las que click to tweet o cualquier cosa para una frase que digas ¡hostia! ¡cómo mola! en plan de los packs de SEO me parecen una mierda ya me entendéis ¿no? frases lapidarias frases de esas que dices ¡oh joder tío! ¡claca! toma tweet si ese artículo ya tiene cierta atracción con esto la amplificas y es fácil le metes un plugin seleccionas click to tweet y que huele por ahí ¿vale? muchos casos de éxito también con esto y yo he tenido alguno por ahí ¿vale? ¡venga! ¡35! ábrete un canal de YouTube y haz vídeos tío yo tengo una fe extrema en este canal en este canal este canal de YouTube es la hostia porque consigue que mantengas la atención consigue que la gente te conozca consigue que puedas comunicar de forma mucho más directa hay mucha gente en YouTube el vídeo es como la evolución de aquí nada van a ser los canales de YouTube van a ser los blogs tío fijaros los youtubers ya la fuerza que tienen a nivel de marketing online que yo que sé que si eres un youtuber que hace maquillaje te van a venir 50.000 marcas para que digas ¡oh! este polvo de aquí de ojos es la hostia ¿sabes? y te van a pagar una pasta ¿vale? esto que antes hacían los bloggers ahora lo están haciendo los youtubers ¿a qué estás esperando? ponte delante de la cámara tío y di lo que tengas que decir sin vergüenza y como he dicho sin tapujos extremo sé cómo eres tío cuenta lo que tengas que contar además de así así pa 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 treinta y cinco ah no treinta y seis esta tiene que ver con la de antes si estás haciendo vídeos amigo o amiga transcríbelos hazlo tú mismo escúchate y ta 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 o directamente paga a una de estas empresas de transcripción que son más baratas de lo que la gente se cree ¿vale? y no voy a hacer publicita ahora tampoco me viene ninguna a la cabeza excepto un cliente pero creo que no lo puedo decir así que tío si has hecho un contenido en vídeo es muy sencillo además es que un texto un vídeo de 10 minutos hablando a lo mejor son 3.000 palabras sobre todo si hablas como yo en plan ¿vale? así que transcribe tus vídeos tío que estarás consiguiendo contenido para tu blog y además le metes el vídeo ahí y tienes rich media todo ayuda a todo y le metes la descripción del vídeo y le metes unas cuantas keywords de oportunidad y de aquí un mes buscas derivadas y la lías parda ¿vale? transcribe los vídeos haz vídeos ¿vale? tienes que ser tú mismo en lo de hacer vídeos no intentes parecerte a nadie o ser tú mismo ¿vale? te puedes influenciar por otra gente pero al final tienes que ser tú mismo porque si no la gente no te va a creer y después transcribe tío contenido para ti fácil 37 deja comentarios en youtube y esta es la versión 2.0 o 2.1.7 de la versión que he dicho antes de dejar comentarios en los blogs ¿vale? si consigues ahora han cambiado ya sabéis que los comentarios de youtube suben y bajan como les da la gana pero si dejáis comentar esto esto yo sé gente que ahora es grande que lo hizo mucho tío how to basics es un canal que bueno los que son ahí un poco aprensivos no deberían verlo pero que ha crecido muchísimo tiene ya no sé cuántos millones 5, 6, 7 millones de suscriptores y en sus inicios tío lo que hacía era hacer vídeos bueno de sus vídeos que hace y luego dejar comentarios en canales como de pewdiepie o de gente que tenía muchos seguidores y al final tío su exposición iba aumentando ¿por qué? porque primera es diferente segunda es original tercera no deja indiferente a nadie y cuarta estaba atrayendo atracción bueno la atención de mucha gente que estaba en canales de un público similar no sé si es un público similar porque lo que hace este tío es muy particular pero mira lo ponemos aquí hostia no sé si deberías verlo en serio está muy chalado pero es un caso de estudio justamente de esto de dejar comentarios en los canales de youtube que atrae tráfico porque tu nombre ya te lleva a tu canal o muchos que hacen eso eso da un palo de cojones no lo hagáis porque está muy explotado pero hay formas de hacerlo graciosas en plan de quiero llegar a los 100 por favor me puedes ayudar no pero sí que he visto gente que decía que hacían bromas que te sacaban una sonrisa el otro día lo vi en Mimgur también como podéis ver esto en todos lados con algunas imágenes virales el tema es que si lo haces con gracia la gente va a visitar tu canal y si lo que encuentran en tu canal es todo lo que hemos dicho arriba original divertido diferente tiene nombres hablas aquí conseguirás que la gente se suscriba y suscribiéndote la gente suscritas como tu newsletter cualquier cosa que hagas en tu blog le puedes dar amplificación allá o al contrario cualquier cosa que hagas allá le amplificas en tu blog o en tu newsletter sinergias tío sinergias 38 haz un podcast son muchísimos los casos de éxito actualmente de bloggers que consiguieron exposición a través de un podcast hay muchos podcasts de putísima madre ¿vale? sé muchos casos de éxito tanto en videojuegos como en marketing online como en muchos casos gente que a lo mejor no se siente cómoda delante de la cámara se siente cómoda grabando ¿vale? así que puedes hacer podcast de puta madre Pat Flynn tiene un podcast que lo sigue muchísima gente y aquí la academia de marketing online también tiene un montón de seguidores y Anaí Games también tiene no me acuerdo el reload creo que se llama hay muchos casos de éxito en todos los sectores con podcast ¿vale? así que si no te sientes cómodo uno de los primeros pasos antes de hacer el salto a YouTube puede ser un podcast de hecho no sé si lo sabéis pero mis primeros vídeos son podcast que yo iba de casa hasta la oficina caminando iba explicando lo que yo quería lo subía y ponía una imagen de fondo y ya está es un puto podcast ¿vale? que luego lo puedes transcribir igual que he dicho antes así que los podcast es un canal de putísima madre para conseguir llegar a gente está ahí esperando ¿vale? lo podéis aprovechar o no ¿qué os cuesta? intentarlo no cuesta nada ¿vale? lo podéis grabar con un iPhone no hacen falta grandes medios solo hace falta las ganas de decir voy 39 transcribe tu podcast joder lo he dicho antes es el equivalente a YouTube ¿vale? si haces un vídeo de YouTube tienes el vídeo luego puedes extraer un podcast y te da la gana de esto que hay en el chat lo está haciendo y después puedes hacer la transcripción a texto ¿vale? tienes las tres cosas pero si no quieres empezar por arriba puedes empezar haciendo post luego te vas a los podcast y acabas haciendo vídeos o puedes empezar por el medio empiezas por los podcast lo transcribes a post y luego cuando te la gane te sientas seguro haces vídeos sea como sea aquí hay un ecosistema de cosas que te pueden ayudar a traer tráfico ya sea orgánico mediante los contenidos que se te estarán posicionando en Google mediante los podcast y todas estas plataformas de amplificación ebooks y la iTunes Store y toda esta pesca o a través de YouTube total aprovechad de Rich Media y de su transcripción así que transcribe tus podcast fácil ¿ok? 40 ya y quedan menos otro tipo de listas las listas de los influencers no habléis de los mejores post de algo de los mejores tal o de no es bueno sino hablar directamente de los influencers eso funciona que te cagas tienes que tener cierta autoridad para hacerlo o no porque no ¿vale? pero todas las listas de los mejores SEOs del 2017 aunque te lo creas o no te lo creas ¿vale? tienen un montón de exposición y no tienes por decir los mejores SEOs puedes decir cualquier cosa graciosa al final es ser original ¿vale? pero hacer listas diciendo que este tío me parece que es el puto crack de esto por esto por esto por esto por esto y lo dices de una forma original este tío me parece que es un crack porque ha hecho esto y esto y esto y esta es la bomba porque hace esto y esto pero de una forma totalmente contraria y esta es la bomba porque no veas como suelta cada día lo que piensa y este no sé qué haces una lista de 10 estos son los 10 mejores canales de YouTube de o estos son los 10 mejores YouTubers de o estos son los mejores bloggers de o estos son los mejores SEOs de o estos son los mejores cultivadores de fresas salvajes tropicales del Okinawa yo que sé lo que sea esas listas funcionan que te cagas luego amplificalas un poquito mándales ahí tuiteales ¿vale? me pillas funciona muy bien y es fácil y no tienes que esperar ni que colabore ni nada sencillamente les dices hey eres guay tío y habitualmente a esa persona que le dices que eres guay te dirá hey me han dicho que soy guay ¿lo sabías? seres humanos tío somos así 41 haz virales aprende a hacer virales yo hice un vídeo aquí de cómo hacer virales lo puedes ver aquí yo tuve mucha suerte fue mi primer intento y funcionó de puta madre ¿vale? además lo hice por la fórmula rápida pagué un poquito de Facebook Ads pero lo puedes hacer con los grupos de Facebook que hemos dicho antes de forma gratuita no es tan difícil hacer virales y en este vídeo explico cómo solo hay que ver cómo lo hacen los demás y adaptarlo a tu sector a tu nicho a tu tren a lo que sea ¿vale? intenta hacer post virales que no llevan tanto tiempo como crear un contenido de 4.000 páginas digo post digo palabra ¿vale? te puede llevar 20, 30, 40 minutos si te lo montas bien ¿vale? y eres capaz de detectar ahí siempre viene pues lo bueno que seas a la hora de hostia creo que esto se puede viralizar si le hablo a este y se lo digo al otro o si hablo de esto de esta forma o si me meto con aquel o si soy un poco extremo por hay una parte que se puede clonar y hay otra parte que eres tú ¿vale? pero te diría que la parte que se puede clonar es de un 80% así que inténtalo ad virales a mí me funciona muy bien con de calaveras ¿vale? aunque no he hecho más porque estoy liado con 40 cosas más pero esto no viene a cuento 42 haz un concurso y si le pones premio mejor que mejor ¿vale? esto no es una convención esto no es participar de esto sino es haz esto que te doy lo otro hostia tío lo bien que le funcionó a Foro Beta con sus seorimícuaros o evolución o todo esto ¿vale? que uno de ellos dio muchísima exposición a Alex el otro a Chuizo ¿por qué le dio exposición? porque había mucha gente mirando porque había mucha gente participando porque llama mucho la atención porque somos chafarderos porque somos competitivos por muchas razones porque queremos el precio porque queremos demostrarnos algo porque queremos demostrar algo a la gente que nos sigue por lo que sea los concursos lo parten tío solo tienes que saber hacer a ver si lo haces mal no se te va a apuntar nadie tampoco esperes ahí dar una mierda y que trabaje mucho ¿vale? o que cante mucho que es algo patrocinado a mí los deseos de mi cuero deseos me parecían bien pero si veo en algún sitio que digo que tienes que decir la mejor marca de zapatos es tal y te damos tal dices anda que te hagas un puta ¿vale? porque yo no me voy a ir a partir vas a tener ahí una legión de 100.000 personas haciendo deseo para tu marca no por ahí no pasó esas cosas no suelen funcionar muy bien pero cuando realmente es un concurso ¿vale? aunque luego tengas que dar un premio el retorno cubre con creces pero que te cagas ¿vale? la inversión que tengas que hacer para ese premio así que concursos cosa buena me he perdido la cuenta 43 ¡43! ¡Ah! artículos tipo lista de las mejores cien típico formas de conseguir esto ¿veis este artículo o este vídeo lo que está haciendo? es eso es como una recopilación de todo lo que sé y de todo lo que he leído en otros blogs yo en este post estoy aplicando casi todo lo que estoy diciendo he ido fuera a ver qué hacen los de fuera he puesto mi experiencia he mirado los que han hecho aquí estoy metiendo muchos enlaces al lentes le estoy haciendo un vídeo lo voy a transcribir yo predico con el ejemplo ¿vale? pues hacer estas listas que creo ya os lo diré pero creo que tienen una gran exposición hacia afuera porque creo que aportan mucho valor en poco tiempo si yo ahora tuviera tengo un blog y pienso quiero tráfico quiero tráfico quiero tráfico y sé que un tío ha unido 77 formas de cómo aumentar el tráfico de mi blog a lo mejor me sirven 17 pero ahí están ¿vale? así que son útiles es como unas guías pero en plan recopilación de las ciento y pico formas de o los 77 herramientas para o 14 formas de optimizar o cómo no sé qué eso atrae y eso se utiliza mucho justamente ¿por qué? porque funciona 44 social lockers los odio me dan un palo de cojones y nunca he clicado ninguno porque pienso joder cabrón ¿por qué no me lo enseñas todo sin que tenga que clicar aquí? ahora no me da la gana que la gente sepa que te estoy leyendo a mí los social lockers no me gustan no los uso porque respeto mucho a mis lectores ¿vale? pero funcionan funcionan tío así que tampoco lo veo mal no es el hecho de joder si te están dando un valor que no te cuesta darle un share tiene sentido hacerlo a mí no me gustan ya os lo he dicho yo no lo utilizo es como las infografías no va conmigo este rollo pero funcionan así que lo podéis aplicar si tenéis algo muy bueno que decir o vais a aportar mucho valor o estáis diciendo a alguien que algo que no lo ha dicho nunca alguien no me parece nada mal que para poder verlo no les estáis pidiendo dinero estáis pidiendo un share social pues que metéis eso es el locker ¿vale? que si no le das al share no lo estás no lo puede ver vale ¿por qué no? yo no lo hago pero funciona 45 utiliza las firmas de los emails y esta no es mía esta es de yo lo leí de Neil Patel creo no sé de quién lo leí pero si realmente al día lanzas 30 emails o 40 emails y si vas a hacer esto que te he dicho de contactar a la gente que enlaces o a los influencers o todo o la gente en las redes sociales que le ha dado share a un artículo parecido al tuyo y tú has quedado un artículo nuevo si vas a mandar muchos emails que cuesta poner en la firma ey que voy a lanzar lo aprendí de Pat Flynn esto no me acuerdo lo utiliza mucha gente yo no lo he utilizado todavía no voy a mentir aquí pero si lo utiliza mucho será porque funciona hay muchos de los grandes así no cuesta nada en tu firma pones eh Gary Vaynerchuk también eh que he sacado mi nuevo libro no sé qué no sé cuántos míralo aquí claca ahí lo pones vale bueno son todo impactos 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 y de ese impacto a lo mejor como estás contactando con influencers a lo mejor ese libro le gusta mucho a un influencer y lo nombra y ahí te entra un aluvión de tráfico así que utilizar las firmas de los emails para hacer un poquito de publicidad que no moleste tampoco os paséis vale 46 métele un blog a tu web o crea algún sitio donde la gente pueda crear contenidos e interactuar entre ellos no solo contigo que eso podrían ser los comentarios vale de un blog sino entre ellos crear un foro si tienes una pequeña comunidad te permite afianzar eso te permite como blindarlo y hacer que la gente te esté generando contenido a ti que muchas veces ojo te puede canibalizar pero habitualmente lo malo que te traiga te lo aporta por lo bueno porque a nivel de engagement y de gente on site y de todo esto son la polla los foros vale y hay muchos casos de éxito de foros que luego se han convertido en pedazo de portales me viene a la cabeza Vandal me viene a la cabeza el otro lado el otro lado ahora no lo sé pero antes era uno de los blogs más visitados de España y vieron hacia dónde iban los trens y transformaron su perdona uno de los de los foros más visitados de España y transformaron su foro en un blog de contenidos que en realidad sigue siendo un foro porque los comentarios son post del foro creo pero ya han hecho el salto hacia los contenidos lo inverso también funciona si tienes un blog Anaith ahora estoy pensando otra vez en la web esa de videojuegos tiene un foro bastante activo creo o ramen para dos creo o quizá no bueno ya veis que estoy metido en el mundo del manga porque estuve hace tiempo liándola por ahí sea como sea ¿vale? el tema de crear foros hace que la gente interactúe y se fidelizan un montón se conocen entre ellos hablan se hacen bromas se mandan mensajes privados vuelven cada día a ver si le han contestado lo que él dijo buenos tío buenos lo que pasa que yo no dejaría los foros sin moderación ahí sí que hay que tendrás que dedicarle un poquito de horas pero te aseguro que vale la pena si tienes que poner a alguien para moderar porque hay muchos comentarios no va a ser un problema para ti porque esos comentarios te estarán aportando mucho más que el tiempo que tengas que dedicar tú a moderar eso ¿vale? así que foros o algún tipo de interacción entre usuarios si tienes comunidad para generar ahí mucho engagement es guay 47 reactualiza tus posts antiguos si tienes post esto te hay que echar un poquito de mano de analytics es la mejor forma de hacerlo pero si tenías post que te estaban trayendo mucho tráfico y has visto que eso ha ido decayendo seguramente es porque la competencia lo está haciendo mejor que tú si es que no estás haciendo cosas que no se deben hacer en el SEO y te ha caído algún tipo de penalización pero pensemos que no es así pensemos que la competencia te ha ido comiendo el terreno ¿vale? es una muy buena forma de amplificar el tráfico ir a esos contenidos y ver si los puedes mejorar de alguna forma ya sea metiéndole un poquito más de contenido y actualizando para la señal del freshness me da igual lo que diga Backlinko de que eso no se tiene en cuenta sí que se tiene en cuenta ¿vale? o para utilizarlo para añadir más keywords de oportunidad como os expliqué aquí ¿vale? que las keywords que ya se están posicionando pero no están posicionadas y que con pequeños cambios te suben arriba y te amplifiquen el tráfico cualquier cosa que permita que ese artículo recupere ¿vale? todo lo que era antes o gane más de lo que nunca ha sido es bueno y lleva menos trabajo y da más beneficio tiene más tasa de éxito que crear uno desde cero ¿vale? así que buscar entre las joyas de vuestro baúl y ampliarlo mejorarlo optimizarlo y subirlo hacia arriba de alguna forma u otra ¿vale? 48 elimina las fechas de tus artículos ¿vale? si tu contenido es evergreen y esto lo hablé con Robert Rose aquí en la entrevista que le hice en Los Ángeles ¿vale? si tú tienes contenido evergreen tiene sentido que le elimines la fecha porque si no la gente ¿verdad? que es desactualizado esto hace tres años que se escribió esto ya no sirve ¿no? entonces no tiene por qué estar ahí y no solo por eso porque hay muchos casos empíricos que demuestran pondré alguno en la transcripción del vídeo ¿vale? que demuestran que eliminando únicamente las fechas el tráfico orgánico subió yo no lo he experimentado os tengo que ser sinceros porque siempre que he hecho un blog o una web que sabía que iba a tener contenido evergreen directamente no le he puesto la fecha porque no me parece que tenga sentido pero como por defecto todos los wordpress o todos los themes tienen las fechas si vuestro contenido es evergreen o tenéis parte de vuestro contenido evergreen detectadlo quítale las fechas y ya me contaréis si funciona o no ¿vale? en los comentarios así que fuera fechas en los contenidos evergreen que el tráfico sube o eso dicen ¡49! esta me gusta crea web satélites ¿y esto qué es? pues tendré que hacer un Romo TV porque es largo de cojones de explicar pero básicamente si tú tienes tu web de una temática que tiene que ver con algo te creas otra web de la misma temática que seguramente ataque las mismas palabras clave de una forma diferente ¿vale? y le haces un SEO diferente si quieres más agresivo porque no es tu money side ¿vale? pero eso te permite copar no una sino muchas veces dos posiciones dentro de la primera página de Google siempre y cuando se vea que no están interrelacionadas o sea no me las vayas enlazando una con la otra ¿vale? la idea es que sean dos proyectos totalmente diferentes que parezca de gente diferente pero que hablen de lo mismo y conseguir poner los dos en la primera página y yo lo he hecho bastantes veces y funciona de puta madre y si nos vamos hacia más lopillos eres un poco pillo lo puedes hacer lo puedes utilizar luego hasta si quieres para ser tío para tener dos slots ahí de lo mismo y luego revirigas el tráfico hacia la otra sí chicos sí de trucos tengo para explicar que te cagas ¿vale? pero vayamos paso a paso así crear web satélite que ataquen el mismo grupo de personas pero con diferentes contenidos y que no tenga nada que ver con tu página web pero que te permita amplificar tu tráfico ¿vale? que al fin y al cabo luego los capturas a lo mejor en la misma newsletter o los mandas hacia el mismo canal de YouTube o vete a saber qué ¿vale? pero web satélite 50 ya hemos llegado a los 50 cúrrate las imágenes tío y parece una tontería Romual me está diciendo que me curren las imágenes pues tíos no tantos lo hacen bien ¿vale? ir a la web cursosinemweb.es y os puedo decir que desde que empezamos a currarnos más las imágenes y poniendo aquí el título también embebido ahí en la imagen y nuestro nombre y toda esa pesca ha aumentado el tráfico ¿vale? hay muchos estudios voy a poner uno en la transcripción que dicen que los posts que tienen imágenes se leen como un 90% más que los que no lo tienen así que tío si es algo tan importante dedicarle un poquito de trabajo ¿vale? fijaros fijaos lo que está haciendo creo que mira justamente otro caso de éxito de esto fue Mod con la Whiteboard Friday creo recordar hace un año o dos que Ram Fiskin dijo joder desde que me estoy currando mucho más las capturas ¿vale? el screenshot el snapchat ¿qué coño estoy diciendo? el snapshot no el screenshot el thumbnail coño o lo que sea de la imagen de las Whiteboard Friday el open rate de mis tweets es mucho mayor o sea que joder curraos las imágenes ¿para qué me tengo que liar más? curraos las que funciona hombre que da mucho más tráfico no solo cojáis una imagen de stock y meterla ahí que llame la atención podéis hacer ahí clickbait con la imagen ¿ok? 51 tararata hace un page muy bien listillo eres muy listo Romual hace un page mira para hacer un page tendré que hacer ahí otra lista de 101 cosas que puedes hacer con el sound page pero básicamente hacerse un page currarte en la web puede hacer que el tráfico orgánico de tu web se dispare no puedo explicar en esta lista que es el sound page porque para eso hace falta otra lista que haré ¿vale? pero hacer sound page el sound page es bueno el sound page es muy bueno y ahora podría decir también hacer sound page así que lo voy a decir 52 haz sound page haz link building haz las cosas que funcionan tan bien haz que otros hablen de ti haz lo que sea haz sound page el sound page funciona así que tendré que hacer otra lista de cómo hacer sound page ¿vale? tengo unos cuantos vídeos en mi canal de YouTube de cómo hacer sound page aunque tengo más de cómo hacer sound page porque es algo que me gusta más pero sí haré otra lista de ciento y pico o doscientas cosas que puedes hacer para mejorar tu sound page ¿vale? que no solo del in building vive el sound page ¿ok? venga 53 tío os tengo que decir todo lo que aumenta el tráfico ¿no? para esto es una lista de 77 y el sound page funciona perdonadme pero es así 53 ¡ah! estás importante mejora tus títulos mejora tus títulos tío parece otra chorrada evidente de que ponle imágenes a tus posts pero no es tan chorrada tío los títulos son una de las partes más importantes si no la más importante al menos la primera importante que la gente va a leer y es la que puede decidir que la gente entre o no entre en tu artículo ¿vale? así que dedicale tiempo al titular mucho tiempo al titular ¿vale? y el titular no solo es el titular hoy en día el titular es lo que hace clickbait el titular es lo que sale en el feed el titular es lo que sale en Google ¿vale? en los resultados orgánicos el title el titular lo es no todo pero es mucho es lo que va a hacer que te va a dar la oportunidad de que la gente te lea así que curráoslo no es el típico titular que hace todo el mundo hacer el típico titular currado que hace gracia que se diferencia que aporta mucho o que te entran ganas de saber de que coño está hablando este tío curráos el titular importantísimo ¿vale? 54 que poca energía ya me queda es que son muchas 54 esta es mía fusiona webs con 301 y diréis que puta chorrada me está diciendo este tío bueno si tenéis una pequeña red de blogs y tal mira o además no solo lo he hecho con los blogs lo he hecho con clientes tío lo hice con Get Your Hero y Helpling son dos webs del mismo sector que eran clientes ya desgraciadamente una compró la otra y la otra fue absorbida estas cosas que pasan con las startups ¿vale? pero cuando cogimos Get Your Hero y cuando cogimos Helpling y los fusionamos no solo su tráfico se sumó sino que se multiplicó o sea a lo mejor en Sembras todavía está el histórico de esto ¿vale? el tráfico hizo ¡pua! ¿vale? y esto mismo es lo que yo estoy experimentando bueno realmente no lo estoy experimentando porque en la MBN teníamos más tráfico pero ahora empieza y me estoy adelantando empieza a haber ya una curva ascendente así que en la serie de recetas de unareceta.com he fusionado no una ni dos sino doscientas y pico webs ¿vale? y el tráfico se ha mantenido aunque me están haciendo sea un negativo se ha mantenido con lo cual es una técnica segura es una técnica que yo puedo decir que la he hecho y funciona ¿vale? así que unificar webs de la misma temática en un único megaportal mola que te cagas tío te da menos trabajo te da más oportunidades de aplicar todas las otras estrategias que he dicho antes y las que voy a decir después y además aumenta el tráfico y si lo haces bien te lo multiplica así que fusiona webs con 3.0.1 redirecciones 55 analiza las redes sociales en busca de contenido que se esté shareando mucho porque eso lo me sale el share últimamente en vez de en castellano que se esté compartiendo mucho ¿vale? porque hay muchas herramientas como Metricool como Buzzsumo que te lo permiten encontrar si encuentras esas trends sociales no de Google Trends sino trends sociales o cosas que son calientes tío cosas que están funcionando los 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 trend topics todas estas historias te puedes subir al carro puedes utilizar sus hashtags puedes hacer muchas cosas puedes crear un contenido que tenga que ver tienes que actuar rápido ¿vale? pero a través de encontrar contenidos en las redes sociales te dan muchas herramientas para luego amplificar todo esto ¿por qué? mediante la búsqueda avanzada de Twitter ahora os voy a explicar algunas cosas que no vienen a cuento porque ya como este vídeo dura 27 putas horas que estoy cansado seguramente lo he empezado con sol y se está haciendo de noche ¿vale? te permite luego ver la gente que le ha dado el share y luego puedes contactar con ellos y decirles si tienes mucha gente que les sigue oye mira que te ha parecido este contenido que he hecho sobre esta temática que veo que te interesa te da muchas opciones para luego amplificar el alcance de tu contenido así que lo puedes buscar en otras webs externas lo puedes buscar en influencers puedes hacer muchas historias puedes crear tus contenidos pero también puedes buscar en las redes sociales cosas que han tenido es verdad no que tengan no solo trend sino cosas que han tenido porque en las redes sociales también hay como bucles temporales ¿no? que una cosa ahorita hace gracia luego te olvidas y al cabo de 7 meses vuelve a hacer gracia ¿no? o por ejemplo si es algo que tiene temporalidad o seasons por ejemplo si estás hablando de una serie pues a lo mejor algo que hizo gracia para la temporada 2 de lo que fuera de The Walking Dead hace gracia para la temporada 4 yo que sé pero busca cosas que hayan sido muy compartidas en redes sociales ¿vale? y aprovechate de ello y no solo estoy hablando de Twitter y Facebook hay muchas redes sociales ahí fuera incluso puedes importar cosas que hayan lo hayan partido en unas redes sociales y llevarlo hacia otra red social ¿vale? adaptarlo a la forma nativa de comunicación de esa red social no hagas exactamente lo mismo no tiene que ver Facebook con Snapchat ¿vale? pero si algo ha funcionado aquí seguramente aquí también lo puede hacer si lo adaptas ¿vale? con un poco de creatividad así que busca que seguro encuentras oro en las redes sociales y herramientas para encontrar esto ahí así ¿vale? ¡Venga! 56 lo he dicho raro 56 segmentación del tráfico orgánico y optimización de él ¿vale? antes en no sé qué número lo he dicho ¿vale? pero lo tendréis ahí en la transcripción del vídeo he hablado de conocer a vuestros lectores para segmentarlos encontrarlos y crear contenido ¿vale? que haga que se sientan ahí identificados y que se posicione porque es muy micro nicho ¿vale? antes de atacar el nicho gordaco pero la inversa también funciona ¿vale? el hecho de que por ejemplo estéis creando mucho contenido que vuestro blog ya tenga 60 artículos o lo que sea ¿vale? y después analizar mediante analytics ¿por qué páginas está entrando más gente y decir coño yo tengo una web de cursos ayudas y no sé qué y en realidad me está entrando mucho más tráfico por la gente desempleada o por la gente que tiene más de 55 años o por la gente no sé qué detectar eso ¿vale? el hecho de decir mira me trae más tráfico ayudas que cursos te permite el hecho de decir hostia voy a cambiar un poquito y voy a crear mucho más contenido hacia gente que necesita ayudas o lo que sea o voy a crear más contenido para gente joven que no sé qué o para gente adulta te da herramientas para entender más a esa gente ¿vale? y eso es fácil de hacer con expresiones regulares tendré que hacer algún romo tv o algún asco no da para un romo tv de cómo hacer segmentación en analytics ¿vale? para conocer qué es lo que ya tiene tu web ¿vale? no de la otra forma que te he dicho que antes de crear contenido los segmentes y lo crees sino para si estás creando contenido ¿vale? cómo encontrar esos pequeños segmentos que te permitirán crear contenido que les va a interesar y esos segmentos tienen que ser los que más atracción orgánica tengan ¿vale? o los que mejor conviertan si tienes una tienda a lo mejor te convierte más la gente que está interesada en este tipo de productos que el otro tipo de productos a lo mejor estos te dan un 40% más de conversiones que estos ¿para qué coño vas a crear más contenidos de aquí? ¡crealos de aquí colega! ¿me explico? ¿vale? segmentación del tráfico orgánico es algo muy bueno es algo que aquí hacemos mucho es una de las cosas que impongo de seguida cuando nos entra un cliente ¿vale? hay que segmentar el tráfico orgánico de esta gente y coger las direcciones que mejor o que mayor retorno vayan a dar ¡57! me estoy volviendo loco retuitea tus artículos antiguos ¿y por qué? hay mucha gente que lo ha hecho y funciona y tiene sentido hace años no tenía tanto sentido pero ahora Twitter está tan lleno de ruido ahora mismo no sé el alcance que tiene Twitter pero el alcance de Twitter ahora mismo es una mierda pinchada en un palo ¿vale? si publicas algo ahí le llega a un porcentaje muy bajo de la gente que te sigue así que tiene sentido coger artículos que hayas publicado a lo mejor hace 6 meses y le des un retuit y le llegará a más gente mira el mundo avanza rápido pero en Twitter las cosas cambian súper rápido ¿vale? imagínate que tienes 70 artículos antiguos ¿vale? si vas retuiteando un artículo al día eso te da para 2 meses de ir retuiteando un contenido nuevo que en esos 2 meses habrás conseguido mucha gente nueva que porque esos posts están al final de tu blog no lo habrán visto le haces un retuit les llega ¿vale? y dicen joder este artículo mola que te cagas además si es contenido ver green todavía mejor quítale la fecha como hemos dicho antes Dios mío que locura de vídeo tío me voy a volver loco paso a la siguiente habéis pillado el rollo ¿no? retuitea que no pasa nada no da palo no da palo está bien mucha gente lo hace y funciona 57 58 un ebook de pago sí los ebooks gratuitos huelen mal dan palo son muy utilizados funcionan pero yo prefiero los ebooks te pago ¿y por qué? porque hay formas de hacer que la gente trabaje por ti y encima no ganarás una mierda pero conseguirás mucha más amplificación imagínate te explico yo lo que haría ¿vale? yo no he hecho un ebook ni tengo intención de hacerlo de momento pero nunca digas de esta agua no beberé tú creas un ebook ¿vale? y lo pones a 19,90 ¿vale? y luego te vas a hablar con los influencers y les dices oye mira este ebook te doy el 100% de comisión 100% de comisión por cada ebook que se venda y el influencer dirá hostia 100% de comisión me llevo toda la pasta yo solo tengo que hacer un tweet o publicarlo en un post a la mierda toma además si el ebook es bueno mejor también te digo que te abrirá muchas puertas y por favor que sea de la misma temática pero por el 100% de beneficios a lo mejor te publica hasta un tío que no tiene que ver total que si haces eso ¿vale? de esa forma estás consiguiendo que una persona importante que tiene mucho alcance se parta la espalda para que compren tu ebook tú igualmente estás pensando en darlo gratuito ¿vale? pero te aseguro yo que el retorno que tienes de un ebook de 19,90 con 100% de afiliación para influencers con el retorno que tendrás de un puto ebook gratuito que lo hace todo el mundo ya y que da asco ¿vale? no tiene nada que ver así que si vas a hacer un ebook ponlo de pago da el dinero a otra gente y que hagan el trabajo por ti 59 o si 59 utiliza grupón y webs similares hay muchas webs que su modelo de negocio se basa en mostrar su contenido para que la gente los compre y esas webs habitualmente el contenido que tienen es contenido que ofrecen otras webs grupón es un ejemplo esto lo aprendí de Andrew Schutland ¿vale? en la entrevista que le hice todavía no está pero puedes poner el vídeo y luego pondremos el enlace en la entrevista que le hice ¿vale? Andrew Schutland me comentó que tenía unos casos de éxito que te cagas con grupón de amplificación de tráfico orgánico para las webs de sus clientes que flipas y tiene sentido esas webs viven de que la gente visite a la gente que está poniendo su contenido así que pon su contenido ahí y si tu web no tiene sentido de que tengáis su contenido te creas un contenido solo para ellos yo que sé imagínate uno de marketing online pues curso de marketing online en yo que sé dónde en algún sitio que te salga baratito y lo pones ahí le pones un 60% de descuento y por 5 euros puedes asistir a este curso que no sé qué no sé cuántos ¿vale? si lo haces tú solo por ti mismo y con tu newsletter ni de coña tendrás la cantidad de exposición que te puede dar una plataforma de estas ¿vale? ellos también hacen newsletters pero así de gente así que utilízalas en tu favor utiliza este tipo de plataformas para amplificarte todo lo que puedas es poco trabajo para el retorno que puede llegar a tener ¿vale? y probarlo no cuesta nada así que utiliza grupón y similares ¡60! ya vamos a por los 60 ¡60! Hashtags simple pero útil yo he notado un incremento de las publicaciones que he hecho en Facebook bastante amplio por los hashtags utiliza los hashtags utilízalos bien no te pases pero un hashtag bien puesto aumenta el tráfico sí o sí es una puta palabreja no cuesta tanto ¿vale? a lo mejor tienes que estudiar un poquito como hacerlo a lo mejor tienes que hacer como lo hace la gente que sabe hacerlo a lo mejor tienes que estudiar tu competencia como utiliza los hashtags lo que sea pero utilízalos porque vale la pena no es nada no cuesta nada y puede marcar un poquito más esa diferencia y si vamos sumando vamos sumando esas pequeñas diferencias hacen una gran diferencia ¿vale? ¡61! utiliza Google News Google Noticias ¿vale? y esto me dirás ¿pero por qué si no soy un periódico? no pasa nada tío Google News es otra de las formas con las que puedes obtener captación de tráfico hay gente que filtra por noticias ¿vale? tu blog no es de noticias pues a lo mejor deberías hacer algunas noticias es cierto que hay que cumplir ciertos requisitos ¿vale? de hecho os voy a poner un enlace en la transcripción y en la descripción del vídeo y en el artículo de post en el que hay un artículo muy bueno de Six Tricks creo que era que te explica cómo poner tu blog dentro de Google News ¿vale? os harán una revisión manual pero ¿verdad que podéis crear unas cuantas noticias? y las noticias no tienen por qué ser muy extensas tienen que ser noticias ¿vale? noticias de vuestro sector ¿por qué no? ¿vale? si conseguís que os incluyan vuestra web dentro de Google News os puede traer un buen chunk de tráfico orgánico ¿vale? así que probadlo y luego me contáis ¡62! utiliza meneame o podríamos decir de otra forma paga a alguien que tenga antigüedad en meneame para que empuje tu publicación queda con todos tus colegas para que le den al menealo al mismo tiempo que tú intenta meterlo en primera página aunque no suba mucho realmente ya un piquito vas a tener pero como lo metas en primera página meneame tío tumba webs meneame es la polla realmente yo he hecho campañas de meneame que me han funcionado muy bien meneame está muy bien aunque es una jungla es muy chungo ¿no? es como Dick es jodido pero si al final si consigues encontrar a la persona a la que le puedes soltar o si tienes algún amiguito o haces amigo building o lo que te dé la gana meneame es una fuente de tráfico que flipas tío pero que flipas de las que flipas y además habitualmente cuando consigues que algo se menee bastante luego te entran enlaces luego te... es como un viral instantáneo a la española ¿vale? meneame está muy bien venga ¡63! crea una campaña de crowdfunding y me diréis Romual lo mío no tiene que ver con crowdfunding yo tengo una web de yo que sé de zapatos tío pues yo que sé sé inventivo pero me sé casos en tiendas por ejemplo que han creado una campaña de crowdfunding que ha tenido una exposición que te cagas porque era original o era divertida o era lo que fuera o incluso el objetivo de eso no es conseguir los fondos para crear ese producto original el objetivo de eso es que la gente que está allí lo vea lo comparta y lo que sea tío que después creas el producto pues mejor que mejor pero por ejemplo productos originales que lo han petado el de cómo tocarse las bolas lo pondré en la descripción ¿vale? y eso va en los dos sentidos si tienes un blog que tiene tráfico puedes hacer lo contrario ¿vale? The Othmeel tío Othmeel se llama Othmeel 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 el de la cara esa tan graciosa que hace chistos muy buenos que además era muy buen SEO ya me estoy yendo por las ramas ¿vale? pero ese tío hizo con Explosive Kittens lo que no está visto con un juego de cartas Lopeto creo que es la segunda o la tercera campaña de crowdfunding mayor de Kickstarter una puta locura ¿vale? no subestiméis el poder del crowdfunding hay muchas webs de crowdfunding todas tienen su público podéis ser creativos y crear algo ahí y atraer ese tráfico hacia vuestra web o al menos crear marca ya sea marca personal porque ponéis un vídeo ahí ya sea marca de vuestra web ya sea marca de vuestra tienda ya sea marca de lo que sea es un canal más que está ahí y que no está sobreexplotado ¿vale? así que campañas de crowdfunding ¿por qué no? venga ¡64! escribe sobre algo que tenga muchos seguidores y adáptalo a tu nicho ¿vale? muchos seguidores o una fanbase muy grande escribe crea un vídeo crea contenidos lo que sea sobre algo que tenga muchos seguidores por ejemplo es algo parecido a lo que he dicho antes sobre las trends ¿vale? de lo que he aprendido el marketing online en la final de la Champions o lo que me ha enseñado Goku de Dragon Ball del marketing online que dices pero hay muchas posibilidades primero que si eres un marketero le cliques porque ya es que coño estoy diciendo esto y si te gusta Dragon Ball que cliques y además hay muchas posibilidades que si esto tiene gracia y además aporta valor y habla de Dragon Ball tío pues tenga muchos shares sociales o que todos los fans y luego sabes lo que puedes hacer lo que he dicho directo a los foros es que todo se conecta tío te vas a los foros de Dragon Ball y dices mira lo que ha dicho este tío este influencer sobre no sé qué del marketing online de Dragon Ball ¡uh! lo que dice ¿creéis que es verdad? puedes hacer muchas cosas si tienes una gran fanbase tío por ejemplo con la que trabajar por ejemplo también una empresa hizo no un blog hizo frases que puedes decir en tu empresa de Juego de Tronos tío y frases ahí lapidarias de ¿sabes? y todo eso tiene gracia y ahí tiene tantos seguidores esa serie ¿vale? y todo ese tipo de cosas que ya le va a dar un plus extra de atracción que te cagas tanto social como orgánica como te permitirá luego hacer otras cosas en foros te permite muchas historias así que ¿por qué no? ¿por qué no crear un blog de marketing online que ponga ejemplo siempre de series es que tiene mucho tráfico tío no es mala idea es original y es freaky podríamos crear alguien lo podría hacer no sé si existe a lo mejor existe no tengo ni puta idea yo ya no lo voy a hacer no llego a tiempo y lo he hecho público así que hacedlo a alguno de vosotros es una buena idea lo que me enseñó Heidi de la curación de contenidos tío es buenísimo hacedlo por favor y lo comentáis abajo venga va 65 que estoy cansado traduce tu blog a otros idiomas y parece una estupidez y lleva trabajo pero si tu blog ya tiene tráfico en un idioma traducirlo y hacerlo bien porque aquí tengo un asco de cómo se tienen que hacer así las multidiomas en carpetas o subdominios por favor subcarpetas carpetas si tienes una web que ya tiene tráfico y os podía poner ejemplos Neil Patel lo está haciendo muy bien y coges ese contenido y lo traduces a otros idiomas primera que está chupando toda la fuerza del dominio segunda que estás creando contenido que no requiere otra vez que pienses en él sino que sencillamente lo estás traduciendo o directamente se lo puedes dar a alguien que te lo traduzca es una forma de amplificar el posible tráfico orgánico además si tienes cierto éxito en un idioma ¿por qué no lo vas a tener en otro país? y además seguro que funciona mejor en países que tengan menos competencia casi seguro aunque cada país es diferente pero bueno ya me entendéis coge tu contenido y tradúcelo al menos traduce los contenidos que han tenido más éxito y prueba en las redes sociales a ver qué pasa compártelo con algunos tíos influencers o mételo en algunos foros o cualquier mierda de las 64 que llevo explicadas joder 66 haz una encuesta o test que funcionan que te cagas tío y además la puedes combinar con lo de las las fanbase ahí de series que tengan mucho tráfico o en las redes sociales todo esto lo puedes combinar con todo como por ejemplo hice yo en The Calaveras con lo de Juego de Tronos de solo un solo un auténtico fan de Juego de Tronos puede completar este quiz o acertará acertará 10 de 15 cosas así ¿vale? ¿por qué? además Twitter también te permite hacer encuestas ¿por qué? porque son interactivas entonces si es de algo por lo que te sientes identificado o habla de algo de lo que te interesa o habla de algo de lo que te interesa encima te sientes identificado y encima estás hablando de algo que tiene mucha fanbase joder lo petas ¿vale? yo pienso esto y además es gracioso por ejemplo ni de puta coña no sé qué este tío no sé cuántos seguro que se viralizan las encuestas suelen viralizarse de hecho hay plugins para viralización de encuestas de hecho es el que yo utilicé en The Calaveras hay un plugin que lo voy a poner aquí ¿por qué no? Josep ya llevas 2-12 horas trabajando en esto ¿por qué no más? pero no me das pena porque yo estoy petado también ¿vale? así que encuestas funcionan muy bien combinadas con todo lo demás una buena fuente de tráfico siguiente 67 que ya solo quedan 10 habla de rasgos comunes de gente de éxito tío o habla de cómo lo ha conseguido alguien ¿vale? rasgos comunes funcionan muy bien y lo hacen mucha gente en YouTube y lo hacen muchos en el mundo del coach y lo hacen muchos en el mundo de muchas cosas ya no sé ni lo que me digo pero por ejemplo en el tema de los 7 aspectos que tienen todos los millonarios ¿vale? esto lo he visto de cómo hacer dinero o las 4 cosas que hacen toda la gente altamente productiva por la mañana cuando se despiertan o los 7 batidos que se toman los 7 tíos con más energía del mundo o yo qué coño sé ya lo pilláis ¿no? las 7 características que hacen toda la gente que consigue algo es algo que yo quiero saber porque también quiero conseguir lo que ese alguien ha conseguido y si todos esos lo hacen es porque hay que hacerlo enséñame cómo que me lo leo eso mismo es lo que tienes que hacer y eso mismo es lo que tienen que pensar tus posibles lectores ¿vale? así que sí extrae los 7 rasgos comunes de alguien ¿vale? que ha conseguido algo que tus lectores quieren conseguir y los tienes y los has conseguido ¿vale? venga 68 sé creativo y aquí me podéis aquí sí que me podéis decir Romual vas del listillo sé creativo sé creativo ¿qué quiere decir? ser creativo ser creativo quiere decir ser capaz de hacer cosas de alguna forma que sorprendan y digas hostia mira este tío lo que ha hecho por ejemplo os voy a poner un ejemplo antes de que yo me dedicara a esto del marketing online la lié bastante parda con un videojuego que lo puse a la venta por un millón de dólares una semana después de que se pusiera a la venta no de que se vendiera un cómic por un el primer cómic de Superman por un millón de dólares que luego se vendió por mucho más y aprovechando ese filón dije lo voy a poner por un millón de dólares por aquí y luego lo tengo firmado por allá todo esto no lo hice queriendo porque en aquella época no me dedicaba al marketing online pero ahora mirando en retrospectiva digo joder tío ya hacías cosas que estaban bien o era tenía cierta parte de creatividad y eso lo pedo tío mandé unos cuantos mails a Kotaku no sé qué y acabó saliendo en todos los putos sitios en todos los periódicos del puto mundo tío lo digo en serio salió en la Rolling Stone americana me hicieron lo voy a poner en la descripción buscarlo Tetris de Mega Drive un millón de dólares o algo así ¿vale? ya veréis un montón de fotos mías cuando tenía el pelo largo pondré un vídeo en la descripción ¿vale? del vídeo para que lo veáis es decir si conseguís de alguna forma ver esa pequeña tendencia o aprovechar ese algo o ser creativo de esta forma Judith Tirado también lo hizo muy bien en su blog que bueno se inspiró en algún sitio creo pero lo explica en su blog lo podéis visitar ¿vale? pero ella cogió a los inicios de su blog una foto de un perro muy gracioso que estaba así y ponía ¿habéis visto este perro? no está perdido ni nada pero me parece gracioso igual que mi blog y ahí para arrancar estaba en la URL de su blog eso es ser creativo tío y eso hizo que su blog ¡pum! de la nada en un mes tuviera más tráfico que muchos blogs de viajes en un año ¿vale? así que la creatividad vale la pena dedicarse un poquito si la creatividad es lo tuyo en pensar venga vamos a ser creativos vamos a pensar que podíamos hacer vamos a hacer algo que a la gente diga ¡jajaja! como mola ¿vale? y casos hay muchos buscar por ahí formas creativas además de amplificar el tráfico orgánico creo que no existe pero bueno que ser creativo está muy bien ¿vale? y bueno y si no siempre podéis hacer copiar algo que haya hecho alguien de fuera eso no es creativo pero copiar algo que haya hecho alguien creativo de fuera no es creativo pero es ser listo así que ¿por qué no? copiar a gente creativa tampoco está mal ¿vale? importarlo aquí así que ser creativo y en el caso de que ser creativo requiera mucho trabajo podéis mirar a otra gente creativa lo que esté haciendo además que la creatividad es algo que no es algo que controles es como esporádico ¿no? pues mira puedes copiar aquel creativo y aquel otro creativo y me estoy yendo por las ramas vamos a por el 69 Romuald por favor sí gracias vamos joder joder 69 haz una llamada al share social y me diréis Romuald qué básico y qué típico y te digo sí pero es tan básico y típico que a mucha gente se le olvida ¿vale? hay que pedir un share social y no solo en los posts hay que pedir un share social hagas lo que hagas en el sitio que lo hagas todos los youtubers lo piden al final dale un like al vídeo ta 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 cualquier cosa hay que pedir un share social y si lo haces con gracia funciona más ¿vale? deja algún tipo de comentario que si le das al like se me cae la lacrimilla y hay otros que dicen si llego a los mil likes mi mujer me dice que va a hacer todo lo que yo quiera en la cama hay muchos shares que tienen gracia ¿vale? así que ponedlo y amplificaréis un poquito no cuesta nada es una única frase y puede hacer que le llegue a mucha más gente así que share sociales y vamos a por el 70 recta final 70 llamada al comentario y este se complementa con el de antes ¿vale? yo siempre lo hago en todos los vídeos siempre digo dejad un comentario si tenéis alguna pregunta esto tiene muchas ventajas además de que en youtube ayuda a posicionar que hayan comentarios ¿vale? hace que la gente se comunique contigo hace que conozcas más a tus lectores hace que la gente se responda entre ellos te crea más engagement más tiempo en site más interacción y de verdad no cuesta nada y muchas veces aporta valor ¿vale? así que haced por favor una llamada al comentario cuando acabéis el vídeo podéis decir oye por favor dale un share y además si tenéis cualquier pregunta dejad un comentario yo lo voy a hacer al final ya lo veréis yo todo lo que digo aquí luego lo aplico ¿vale? 71 sé de los primeros en contar algo y esto que parece complicado no lo es tanto hay gente que es profesional de esto ¿vale? lo único que tienes que hacer es seguir a alguien fuera que se dedique a esto estás en su feed o lo sigues en twitter o lo que sea y como esta gente son los primeros en dar las noticias tú serás el primero en enterarte y puedes ser el primero en crear un contenido que hable de eso ¿vale? y tiene una de ventajas que flipas si eres de los primeros en hablar de algo en el sector que sea es aplicable en todos los sectores PewDiePie ha cerrado los comentarios de YouTube oh habrá mucha gente que eso le importa una mierda pero hay mucha gente a la que le importa mucho ¿vale? lo importante es ser el primero que lo diga y ya te digo sigue a la gente que toca si eres de los primeros que hablas de algo tienes muchas posibilidades de que te citen como fuente original tienes muchas posibilidades que haya muchos shares de que hayan viralizaciones y tienes posibilidades de lo que decía antes de que meneame llegues a primera página y te haga el servidor patabomba de la cantidad de tráfico que te va a llegar ¿vale? así que sé de los primeros está muy bien y además tiene que ver también con Google News todo se entrelaza amigo todo se entrelaza 72 resuelve preguntas tienes que conocer a tu público más de lo que se conocen ellos mismos ¿vale? hay muchas herramientas que te echan una mano como Answer the Public que ya hablé en el vídeo este de cómo hacer estudio de palabras clave vamos a poner en la descripción el enlace es una herramienta muy buena pero hasta hay un montón de webs que su modelo de negocio está totalmente basado en responder preguntas como y how como un como aquí ¿vale? si tú conoces a tu público o si tú has tenido preguntas que te has tenido que hacer y has tenido que buscar sobre ellas eso es un contenido de puta madre para poner en tu blog porque si tú te lo preguntas habrá gente que se lo pregunte y en todos los sectores hay preguntas que responder una estrategia de creación de contenidos en base a la respuesta de preguntas de tu sector es cojonudo por muchas cosas además te harán preguntas además tendrás shares además seguramente te enlazarán así que busca las preguntas antes de que te las hagan ¿vale? si te las hacen si ya te sigue la gente lo tienes fácil pero si no también búscalas tú y antes de que te las hagan respóndelas y ya verás que también por tráfico orgánico te va a llegar algo 73 la drafting technique de Derek Halpern esta no me la he inventado yo pero es una estrategia mira y aquí esto tiene que ver con lo de poner nombres a las cosas ¿vale? es una estrategia de puta madre porque elimina la fricción de abrir puertas solo tienes que volver a llamar ¿y en qué consiste? mirar el vídeo de Derek Halpern que lo explica perfectamente pero yo hago un resumen básicamente es encontrar dos o tres webs o personas que hayan conseguido lo que tú quieres conseguir y seguir su rastro ¿vale? si por ejemplo yo que sé algún periodista lo citó en algún artículo que hizo ¿vale? tú puedes crear un contenido similar y luego buscas a ese periodista en Linkedin y le mandas un email y dices mira he visto que te interesó este artículo ahora estas cosas han cambiado y he escrito sobre ello por si te interesa ¿vale? y ya has abierto una puerta que es más fácil de abrir porque ya se abrió anteriormente o crear contenidos que has visto que esa persona han tenido muchos shares básicamente es como en la fórmula 1 ponerte detrás para el rebufo ¿vale? tienes menos trabajo porque todo el trabajo de investigación lo ha hecho alguien antes que tú pero puedes conseguir todo lo mismo que él y además has visto el trabajo que él ha hecho lo puedes mejorar ¿vale? esto se hace bastante esto funciona muy bien pero esto es una estrategia un poquito global ¿vale? pero podéis aplicar todo lo que he explicado antes por favor para que esto funcione que te cagas vamos con la 74 recicla contenido propio en otros formatos y esto que seguramente no habías pensado mola que te cagas no tienes que pensar en hacer un contenido nuevo si tienes contenido que ha funcionado puedes coger ese mismo contenido y adaptarlo a diferentes canales de comunicación como os he dicho podéis encontrar cosas que le haya funcionado a otra persona en YouTube o en Facebook por ejemplo y adaptarlo a Snapchat pero también podéis coger vuestro contenido y modificarlo hacerlo de forma nativa hacia otras plataformas no intentéis venderlo ¿de qué sirve poner un artículo de 4.000 palabras en Facebook? no pero sí que podéis hacer una lista de resumen de pam 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 o en Snapchat podéis hacer algo gracioso de no sé qué con un vídeo o bueno escoger un contenido ¿vale? darle una vuelta de tuerca y amplificarlo en diferentes canales porque hay mucha gente a la que le puede interesar de lo que tú estás hablando en diferentes canales no te quedes únicamente con uno es como coger un contenido del que has hablado y hacer un podcast o hacer un vídeo ¿vale? o hacer micro formatos para Twitter o hacer lo que sea o hacer yo que sé infografías mil cosas ¿vale? coge algo que tengas que te haya funcionado dale una vuelta de tuerca y preséntalo al mundo como algo nuevo ¡75! hay vida fuera de internet y eso lo sabemos todos ¿vale? pero es verdad si estás en un sector muévete un poquito fuera de internet aunque yo lo he dejado para lo último porque yo soy más bien una rata de pantalla a mí me gusta mucho estar delante del ordenador pero es verdad que funciona ¿vale? si te vas a convenciones SEO conocerás a SEO y podrás hacer lo del cross platform este de yo te enlazo tú me enlazas o tú me entrevistas yo te entrevisto o tú has hablado de algo a mí me interesa o tú conoces a ese tío que yo quiero conocer o este tío ha hablado de esto pues yo me lo copio o lo que sea ¿vale? estás creando muchas oportunidades de negocio de conseguir tráfico de conocer a gente que te pueda ayudar a llegar a más gente o que lo que hacen los youtubers de yo hago un vídeo contigo y me quedo mucha gente que te sigue a ti tú haces un vídeo conmigo y te quedas gente de la que llego yo y al final todos sumamos queda igual ¿vale? así que esto se facilita mucho en los eventos online todos los blogueros hacen cenas y comidas y todo esto que yo no las hago porque yo cuando estoy para comer como y no hablo ¿vale? pero que se ve que funcionan bien así que el mundo offline está guay salgamos fuera 76 haz un regalo a un influencer y esto funciona muy bien y yo lo he utilizado con algún cliente y realmente funciona y las empresas están dando cuenta de ello hoy en día hay mucha gente que tiene mucha amplificación mediática y que no sabe el poder que tiene realmente ¿vale? los que están al primer nivel ya lo tenéis chungo ¿vale? porque ya tienen gente que les asesora todo esto y si les dices oye mira háblame de esto te dirá págame tacatán o les llega un regalo y no hacen caso porque ya tienen sponsors y tal y cual ¿vale? pero hay mucha gente a nivel medio por ahí que realmente no saben el poder que tienen y que son gente muy agradecida por ejemplo si tienes una peluquería ¿vale? y hay un montón de influencers en el mundo de la moda y de blogging y tal y cual ¿vale? invitas a una o un par ¿vale? y dices mira te invitamos a la inauguración o hacemos una sesión de la mega queratina del Himalaya que no sé qué no sé cuántos y cuando esta persona venga ¿vale? la tratas como un rey o como una reina le das un café lo que tú quieras no sé qué le haces un peinado fantástico no sé qué no sé cuántos vamos que tenga una experiencia de usuario en el mundo real cojonuda ¿vale? y te digo yo que esta persona tienes muchas posibilidades porque la gente realmente cuando la tratas bien es agradecida y además has tenido como conexión cara a cara te conoce y piensas hostia que bien se ha portado o le hagan una pregunta le digan oye ¿cómo mola esa camiseta? ¿quién te la ha regalado? ¿de dónde la ha sacado? hostia este peinado ¿te has cambiado el look? seguro que dirá sí mira fui a la peluquería y me trataron de forma increíble tienes toda la semana llena de gente que quiere ir a tu peluquería seguro solo por eso ¿y qué te ha costado? un trabajito pequeñito y te ha hecho una amplificación tremenda así que el tema de los influencers ya sé que lo he dicho en bastantes sitios pero hacer regalos a gente que tiene mucha exposición es cojonudo y os lo digo yo en YouTube cada vez se hace más a muchos youtubers les llegan un montón de regalos que a la empresa no le cuesta nada y el youtuber luego dirá hostia pues mira gracias por el huevo kinder ha estado fantástico huevo kinder lo han visto un millón de personas así de fácil tío ¿qué te parece? además hacer regalos hace feliz a la gente eso es bonito hacer regalos ¿qué coño? 77 la 77 es que ya estoy harto de mí mismo de escucharme estoy ahí deshidratado agonizante y os pido por favor dejad un comentario como os he dicho antes dejad un comentario diciéndome Romual ¿se te ha olvidado esta forma de conseguir tráfico? a mí me funcionó esto muy bien dejad un comentario no dadle al share habladlo con vuestros familiares con vuestra pareja con vuestra ex y con vuestro amante me da igual ¿vale? dejad un comentario yo respondo decidme también si os ha gustado este estilo de vídeos porque realmente cansan de cojones y requieren mucho trabajo y tú Josep lo vas a flipar que lo sé y el ordenador va a petar y amigos ya se ha hecho de noche ya hemos acabado nos vamos a cenar que ya es hora muchas gracias por todo y nos vemos chao y por favor dejadme un comentario ¿vale? diciéndome ¿qué os parece este tipo de vídeos? estos vídeos que cuestan la vida y media de hacer de una hora y pico pobre Josep está aquí casi ya colgándose de una soga porque esto realmente ha llevado trabajo pero creemos que crear este tipo de contenidos de vez en cuando puede ser interesante ¿vale? como aglutinar un poquito las cosas de hecho estamos haciendo muchos contenidos no lo sabéis pero estamos empezando a publicar contenidos en el blog de romualfons.com que no les estoy haciendo un vídeo también porque lo sabéis soy una persona súper desorganizada yo llego aquí y si no se lo dices sal que nunca te has visto la pantalla ven aquí ven aquí Josep ven aquí Josep ven aquí tengo yo planeado planificado lo que voy a decir o hacer cada día tío nunca romu es vamos impulsivo vale ya está ya pues gracias es verdad soy un tío súper desorganizado con lo que empiezo a hacer vídeos y hacer vídeos y hacer vídeos sin ningún tipo de sentido ni lógica en plan hoy palabras clave hoy reloj no sé qué lo que me apetece cada día pero lo bueno es que luego se pueden coger esos vídeos y organizarlos en algo interesante por ejemplo hemos Josep techado pero con amor no te enfades vale no te sientas herido como por ejemplo el de cómo optimizar contenidos toma enlace aquí miradlo y decirme si os gusta o no os gusta si os parece interesante este tipo de de post así aglutinados dentro del blog aunque no sea un vídeo lo seguiremos haciendo vale y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8 chao he sido un poco rudo contigo pero yo te quiero mucho Josep has sido con amor vale chao